Buenas tardes, bellas almas. Buenas tardes, bellas almas. ¿Cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez. Transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Desde dónde te vas conectando? Hazme saber si se escucha bien la transmisión. Te lo voy a agradecer muchísimo si me ayudas diciéndome si se escucha bien. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma de Facebook. Gracias a toda esta hermosa comunidad que somos más de veintitantos mil personas de Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. Así también me encuentras en Instagram donde también estamos transmitiendo. Saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Pao, hermosa. Gracias por avisarme que por Instagram se escucha bien. Meve, gracias. Gracias por avisarme que también por Facebook se escucha bien. Bueno, si aún no te has suscrito a Facebook o a Instagram, es el momento de hacerlo ahora. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado, cada vez somos más. Es un grupo de Facebook donde puedes obtener además información adicional. Saludos a todos. Gracias, Blanquita. En mi canal de YouTube me encuentras como Nieves Martínez. Si no te has suscrito, ahí encuentras muchísimas conferencias, muchísimo material, también meditaciones de muchísimos temas. Me encuentras como Nieves Martínez. Y en el canal de Telegram me encuentras también como Nieves La Paz Interior y GTR como Nieves Paz Interior. Por supuesto, siempre puedes encontrar muchísimo material en mi página web nievesmartinez.com.mx donde encontrarás cursos de todo tipo para tu crecimiento, evolución en todos los aspectos de tu vida. El día de hoy, mientras se van conectando, que tengo muchas cosas que contarles en este gran día, pues darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores de las diferentes plataformas. Gracias por ser, gracias por estar aquí, gracias por hacer crecer esta hermosa familia y esta hermosa comunidad donde hay un gran compromiso de crecimiento, evolución y despertar de conciencia. Por lo menos siempre de mi parte y estoy segura de que todos los que están aquí estamos en la misma sintonía y sinfonía. Porque no ser así, no estarías viéndome y no estarías siguiéndome. Entonces, definitivamente hay algo que te vibra, que te resuena. Y pues gracias por resonar conmigo, con mi conciencia, con mi alma. Y te abrazo de corazón. Bienvenido, bienvenida. Es un placer para mí compartirme y dar lo mejor de mí. Quería comentarte que he abierto y empezamos el día 7, el día 7 de noviembre, el reto de bendiciones y leyes universales espirituales, que son dos cursos gratuitos donde verdaderamente se hacen y se realizan vía WhatsApp, cada quien lo realiza en sus tiempos. Y puedes realizar tu registro, es obligatorio realizar el registro en mi página, niresmartinez.com.mx. Ahí realizas el registro para unirte al reto de bendiciones y leyes universales, dos cursos gratuitos. Eso sí, ¿qué requiero de ti? Que estés comprometido durante 40 días, porque realmente el reto de bendiciones son 30 días y las leyes universales son 36 leyes. Cada uno con su introducción es un día más. Con lo cual vas a obtener un mes y pico de trabajo personalizado vía WhatsApp, donde vas a generar un gran cambio y una gran profundización en tu estadio de conciencia, donde vas a aprender a vivir desde la paz, donde a través de las leyes vas a conocer y saber cómo funciona este universo y cómo poder bajar el cielo a la tierra, cuáles son esas leyes de la creación, cuáles son esas leyes para manifestar, cuáles son esas leyes de orden superior, cómo funciona este universo y verdaderamente vas a tener claridad y visión de cómo se mueve este universo y no hablo de las leyes de este plano dimensional, sino de las leyes superiores. Esto te va a llevar a poder entender cómo funcionamos. Y el reto de bendiciones que, por supuesto, va a cambiar tu óptica de ver la vida y va a empezar a traer abundancia, paz, serenidad, tranquilidad a la forma en que ves las cosas. Vas a empezar a modificarla. Saliéndote de esta vieja visión de estar viendo siempre el pelo en el huevo y siempre juzgando y siempre criticando, vas a ir modificando y elevando tu frecuencia vibracional. Entonces, ahora puedes acceder a este curso Reto de Bendiciones y Leyes Universales Espirituales inscríbete en mi página nievesmartinez.com.mx Arrancamos el día 7. Bueno, lo que se van sumando, también déjame contarte que el día 14, si tienes problemas de dinero, problemas de abundancia, problemas de prosperidad, si estás cansado de no tener el trabajo adecuado, las formas adecuadas, también el día 14 inicia el reto de prosperidad en abundancia, con lo cual tendremos ejercicios, meditaciones, para conectar con la prosperidad y la abundancia, que es tu estado natural de ser, solo que has aprendido y has entrenado tu mente a vivir desde la carencia. Y esto hace que ni siquiera vivas conectado con tu verdadera vocación, con la voz del corazón, y no vivas en sintonía, no vivas desde la prosperidad que representa el sentirse bien, el bienestar y tener integrados todos tus cuerpos. Entonces, si realmente quieres prosperidad en tu vida, quieres abundancia, quieres una economía sana, quieres saludablemente vivir en todas las áreas de tu vida, y no solo la economía, sino verdaderamente en todas las áreas de tu vida, tener esta plenitud y esta completud, inscríbete y aprovecha la gran promoción del curso Prosperidad en Abundancia. Es un reto de 21 días que va a ir modificando los patrones de pensamiento y las conductas, estructuras, que están a niveles muy profundos, que te hacen funcionar negativamente y que te hacen ir saboteando tu propia prosperidad, tu propia abundancia. Ese es el momento de conectarte. Puedes encontrar también, tanto en Facebook, ahí encuentras la información, como en mi página, nievesmartinez.com.mx, ahí encuentras toda la información de este curso y cómo obtenerlo. Bien, ese curso también es vía WhatsApp, y todos los días recibirás tu enlace. Lo vas a realizar desde cualquier parte del mundo en tus propios tiempos, haciendo el trabajo y las indicaciones que se te van indicando y siguiendo todos los pasos y todos los ejercicios. Bien, dicho esto, les pregunto, mis amores, les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van estas energías tan potentes que estamos sintiendo? Bueno, estamos en un momento muy intenso. Muchas personas tienen muchísimos síntomas. ¿Eh? Muchos síntomas están sintiendo, pero realmente es que estamos en un momento muy potente. Este es un momento donde, como saben, en la fecha que nos acercamos a Halloween, al Día de Muertos, como le decimos, aquí en México, al Día de Todos los Santos, como se dice en España, en fin, estos días, realmente, el velo se adelgaza. El velo entre los dos mundos se adelgaza, de tal forma que el mundo de este plano y el mundo sutil es un momento donde se hace el velo muy delgado. De tal forma que en estas próximas 48 horas, digamos, caminamos por un espacio muy sobrenatural, donde podemos tener realmente este mundo de tercera dimensión y el mundo espiritual empiezan a ser, a sentirse muy fusionados y las puertas están abiertas de par en par. De tal forma que tanto los mensajes espirituales como la intuición, como la telepatía, como los flasazos y déjabús, pues pueden llegarte con fuerza esta semana. ¿Por qué? Porque los velos estarán muy delgados. Por eso es importantísimo también que prestes atención a todo lo que ves y a todo lo que atraes en este momento. Porque, y a todo lo que piensas y todo lo que te viene así como, como, ¡fum! como un flaseazo rápido, ¿no? No lo eches en saco roto porque realmente te pueden llegar mensajes de otros planos verdaderamente de forma sutil este, que, eh, pueden ser cosas que te sean visiones que tengan que ver con tu propósito de vida. Entonces, en este momento tu intuición se va a amplificar y como tenemos además ahí a Júpiter que está amplificando nos va a dar una mayor claridad, eh, con la, con, junto con Mercurio para que lo veamos todo mejor y esté todo más claro con nuestras visiones. Recuerden que estamos en este pasaje entre eclipses, entonces, todo está, eh, exacerbado, todo está mega acentuado, por eso también los síntomas lo están y por eso voy a hablarles un poquito de todas estas energías y de cómo manejarlas y procesarlas de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, tu intuición ahora va a estar más activa que nunca, eh, la descalcificación del tercer ojo también, por lo tanto, puede haber de pronto fuertes dolores de cabeza, entonces, no es raro que, que, que de pronto el dolor de cabeza, las molestias, este, nasales, las gripes cósmicas, los dolores de oídos, este, pueden estar a la orden del día, ¿no? Entonces, empieza a haber mucha magia en el planeta y empiezan a salir todas estas cosas que estaban, eh, siendo, eh, ocultadas, van a empezar a mostrarse y a revelarse, pero no solo a nivel planetario y a nivel global, sino a nivel de todas estas máscaras que no alcanzábamos a ver, inclusive de nosotros mismos, y es parte donde empecemos a conectar con, eh, sueños, deseos y anhelos que se alinearán para que realmente se empiecen a dar las cosas de forma adecuada. Eh, María hermosa, si traes la mandíbula muy encajada, esto es porque no te estás relajando y no estás descansando bien, entonces, es momento de empezar a hacer como muchos ejercicios de mandíbula, de estiramiento, eh, donde muevas toda la cara y tratar de descansar, meditar antes de dormir, relajarte profundamente para entrar en un estado de sueño mucho más profundo y no conservar esta tensión mientras duermes tan profundamente. Entonces, asegúrense también de que están descansando de forma adecuada, porque este es un momento donde, obviamente, también del astral estamos teniendo muchas energías que se pueden meter, entonces, limpiemos muy bien nuestros espacios y limpiemos muy bien nuestras propias cobijas y nuestra propia energía y nuestro campo energético, porque, lógicamente, a veces estamos muy tensos porque, de pronto, estamos acompañados de entidades de otra vibración, entonces, tomen eso en cuenta, porque a veces por eso tampoco descansamos de forma adecuada. Es un tiempo, por lo tanto, como les digo, hay entidades de otra vibración, pero también puede haber entidades, este, almas que están pasando de un lado al otro, por eso, este, cuando celebramos el Día de Muertos y se adelgazan los velos, está este pasaje donde, en México, por ejemplo, este, damos paso a que nuestros, nuestros familiares que han partido y han fallecido regresen, precisamente por eso, entonces, en el astral hay muchísimas entidades, ¿eh? Y no solo, este, las entidades de alta vibración, sino todas, entonces, por eso, es muy importante proteger también nuestro campo energético, nuestras casas, nuestros hogares de forma adecuada para que no penetren entidades de baja vibración, este es un momento muy importante de cuidar nuestra energía de forma adecuada, ¿no? Entonces, es un tiempo donde los elementales, donde las hadas, donde otros seres también se pueden hacer presentes, los hermanos estelares, los maestros, los seres de luz, este, se pueden hacer presente en tu vida de forma más llamativa de lo que hasta ahora has conocido, porque justamente estos velos están muy delgaditos, son muy sutiles. Entonces, ¿qué es importante? Seguir tu intuición y la intuición viene de estas corazonadas donde tú sigues esta corazonada, esto que viene del corazón y no sólo de la mente, sino la gente cree que la intuición nada más está en el tercer ojo, sino al contrario, mientras no tengas esta parte dominada e intuitivamente puedas discernir de forma adecuada, fíltralo todo siempre a través del corazón, escucha la voz de tu corazón y escucha si eso trae paz, esa energía, esa entidad, ese mensaje, trae paz y alegría y armonía a tu corazón. Entonces, esas intuiciones que estés recibiendo pues serán desde la luz, desde la parte más amorosa y armónica del otro lado del velo, porque el otro lado del velo tiene como su parte alta vibracional y su parte baja. Entonces, recordemos que lógicamente todo tiene esta facilidad de acceso tanto de un lado como de otro. Por eso es muy importante que sepamos aprovechar esta energía de forma adecuada, que protejamos nuestros espacios con vinagre y sal que ya se los he explicado muchas veces. Los vasos de vinagre, tres cuartos del vaso de vinagre con una cuarta parte de sal de grano, esto hará que las entidades de baja vibración no penetren en tu casa y en tu espacio. Protege de sal con sal las orillas de tus ventanas y esto va a protegerte también y esto va a servir para limpiar tu hogar y armonizar. Es muy importante. Este es un buen momento para sanar, liberar, perdonar porque algo tiene que soltarse. Se los decía desde el otro día, desde el eclipse del 25, algo tengo que dejar que muera en mí. Estas viejas formas, o sea, qué es lo que te está costando, qué es lo que tienes que terminar este ciclo de vida para renovarse, para resurgir de las cenizas como el ave fénix y poder llegar al siguiente eclipse que es potente, muy potente, pero realmente habiendo ya dejado y soltado esto que te estaba estancando. Este es un momento para sanar, para perdonar, gracias a todos los que estuvieron en el curso de ayer que fue un curso de sanación cuántica y del transgeneracional maravilloso. realmente fue sin precedentes, hicimos un trabajo muy intenso y este momento justamente es poderosísimo para sanar, para perdonar, para cortar cordones energéticos, lealtades que se traen al transgeneracional, terminar contratos, cerrar ciclos, perdonar, liberar y sobre todo perdonarse a uno mismo y tener misericordia con uno mismo porque representa cordializar con tus propias miserias y empezar a tener esta armonía y esta paz interna. Entonces, esto significa también que cuando vas dejando todo este espacio liberado empiezas a dejar espacio para que lo nuevo pueda tener cabida y pueda abrirse nuevas formas pensamiento, nuevas relaciones, nuevos trabajos, la abundancia y la prosperidad. Por eso te estoy proponiendo que después del eclipse y después del once empieces este curso de prosperidad para que realmente te alinees en una nueva sintonía con la wifi del universo sabiendo quién es tu verdadero proveedor y empieces a gestar y a atraer lo que deseas a tu vida. Entonces, también relaciones, también encuentros mágicos con llamas gemelas se pueden dar en estos momentos de manera maravillosa donde haya una conexión pero verdaderamente mágica, ¿no? O inclusive personas que se reencuentran de nuevo y se ven con otros ojos porque esto trae una sanación muy profunda en el interior. Este pasaje de eclipses verdaderamente es necesario darte cuenta de justamente, Mónica, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te estás tragando? ¿Qué no estás diciendo? ¿Qué no estás expresando? Porque todo eso que estás realmente llevando en tu garganta, esas flemas, ese impedirte respirar, esto habla justamente de todo lo que no estás dejando ir, perdonando y que te estás tragando tu propia verdad. No estás hablando desde la honestidad y la integridad de tu corazón. ¿Qué temes? ¿Qué no estás expresando? Darse cuenta de eso es fundamental porque desde ahí es de donde puedes partir y trabajar para verdaderamente sanar en profundidad y este es un momento oportuno para todo esto. Entonces, estos días son los días en que las almas que murieron el año anterior pues lógicamente dan todo ese salto completo y lo convierten en el mejor momento para conectarse con asuntos que pudieran tener pendientes también. Entonces, puede existir en estos momentos que las personas que han partido en los últimos tiempos pues de pronto quieran conectar contigo. Entonces, es momento fundamental. La tos tiene que ver justamente con toda esa irritación que está ahí atorada y que no estás fluyendo. Es algo que quieres decir y no expresas. Es algo que estás callando. El cuerpo grita lo que la boca calla finalmente, ¿no? Entonces, es un momento este que vivimos para trabajar, para conectarnos con nuestros personitas que fallecieron, que partieron y entrar en esta sintonía porque también ellos pueden tener mensajes, ellos han quedado muchos de ellos como ángeles a nuestro alrededor para ayudarnos y llevarnos la luz en el propósito que estamos realizando en estos momentos en nuestras vidas. Entonces, pueden traernos canalizaciones, mensajes, déjà vu, mensajes claros para continuar de forma propositiva. Entonces, aprendan a estar alerta y lógicamente para estar alerta tengo que estar en un momento de estar conmigo misma. Algunas personas quieren estar alerta cuando se la pasan todo el día buscando en las redes o haciendo cosas afuera y quieren así canalizar o llevar mensajes. Pues obviamente no, mi amor. Necesitas tranquilidad, necesitas darte el tiempo en estos días como de meditar, de entrar en introspección, de entrar en silencio interno, de conectar con la naturaleza. Esto es muy importante porque es un momento también, como te voy a contar ahorita, como me contaban los guías y el mensaje muy importante, es un momento muy creativo y es un momento de recibir señales muy especiales para empezar nuevos ciclos como emprendedores, como viviendo esta prosperidad y este renacer desde un lugar diferente porque vas a darte cuenta que has cambiado tanto en cuanto pasen estos días que verdaderamente el viejo yo ya se ha muerto y realmente está resurgiendo un nuevo ser al cual vas a tener que ir reconociendo. Claro, esto lógicamente si has hecho un poquito de trabajo personal te vas a ir dando cuenta que has liberado muchas capas y este es el proceso en el que estamos estamos dejando atrás muchas viejas capas de densidad es como si nuestras células tienen todas las memorias de todo lo que hemos vivido en todas nuestras vidas cada célula tiene más de 3.000 mitocondrias y cada una de estas células que tiene más de 3.000 mitocondrias tiene como diferentes capas cada una de estas capas son memorias son cosas que nos ha ido frenando que esta célula brille con toda su luz con todo su potencial lo que está empezando a suceder es que estas capas están cayéndose ahora a mayor velocidad ¿por qué? por la frecuencia de Schumann por la energía y los vientos solares por todo lo que está ingresando por la energía planetaria que está que está teniendo la rejilla electromagnética del planeta porque la tierra se está colocando en el cinturón de fotones porque estamos entrando en nuevos ciclos y lógicamente esto hace que tus células también están mega aceleradas y están generando que puedas vibrar una octava más arriba claro ¿cómo voy a vibrar yo una octava más arriba si quiero seguir cargando todos los viejos programas? definitivamente no puedo ¿eh? tengo que eliminar para iluminar tengo que dejar ir lo viejo el viejo software para poder descargar las nuevas actualizaciones cuando empiezas a liberar estás liberando tanto que empiezas a sentir una energía nueva renovada empiezas a sentir mayor fuerza mayor vigor mayor mayor vitalidad más ideas más creatividad más intuición empiezas a sentirte con mayor foco y ya no empiezas a sentir tantos síntomas físicos entonces esto es muy importante porque en la en la medida en que tú vayas limpiándote te vas a sentir con más pila ¿eh? más conectado a todo ¿eh? y realmente de eso se trata en estos días en la medida en que vayan pasando estos estos próximos días y pasemos al siguiente eclipse vas a empezarte a dar cuenta que hay muchas partes de ti que las has ido eliminando hay mucha densidad viejos patrones de pensamiento viejas creencias viejas cosas que te hacían enojar y te provocaban ira coraje rabia dolor tristeza pues ahora ya no te afectan como antes y ahora vas a empezar a darte cuenta hazme saber si te ha pasado algo así o si de pronto con alguien tenías algún asunto pendiente y si lo has podido cerrar de manera amorosa ¿eh? y concluir sin necesidad inclusive de querer discutir o querer llevar la razón o querer pelear o querer convencer al otro si has empezado a estar en esa sintonía es que ya estás empezando a vibrar en la línea de tiempo de quinta dimensión empezando a vibrar en amor en alegría en unidad en compasión en verdaderamente frecuencias de alta vibración y ya no estás en las viejas emociones tóxicas que generan que estés en baja vibración más tiempo y lógicamente traen esa situación donde te enganchas con cualquier cosa algunas personas en estos momentos están pudiendo sentir una montaña rusa emocional eso sí es cierto o sea unas subidas donde hoy estoy muy contenta ahora estoy muy contenta al rato estoy muy enojada al rato paso a estar triste al rato paso a estar como con congoja o presión en el pecho ansiedad toda esa parte que no hay equilibrio interno insisto viene porque nuestros cuerpos están muy fragmentados es decir por un lado está el cuerpo físico por otro el mental el emocional el etérico espiritual pero yo no estoy integrada dentro de mí en esos cinco cuerpos entonces es como si cada una de las partes de mí estuviera funcionando de forma fragmentada y dispersa y lógicamente pues esta mano se pone en contra de esta otra entonces pues imagínate que yo quiero ir para allá y mi otra mano quiere ir para allá pues lógicamente esto es ir en contra de mí mismo y entonces me estoy saboteando permanentemente eso es lo que puede estar sucediendo a muchas personas en estos momentos entonces lo primero que necesitamos hacer es integrar acomodar todos nuestros cuerpos hacer limpieza energética así como te lavas los dientes hay que aprender a limpiarse energéticamente hay que aprender a quitarse los cordones emocionales de todos los lazos y lealtades que traigo con familia con papá con mamá y sanar y liberar para que todos nuestros chakras todo nuestro toroide esté funcionando perfectamente y verdaderamente nuestro cuerpo de luz pueda este llevar esa energía en forma importante y en forma fluida ¿eh? de esa forma se cierran los ciclos se terminan amorosamente y de concluir muchas cosas muchas personas estarán viviendo sacudones verdaderamente en su vida a nivel de trabajos a nivel de fin de trabajos de fin de relaciones de cambios de casas de mudanzas porque algo tiene que acabar ¿eh? pero siempre estamos acabando ciclos siempre estamos terminando con cosas y empezamos nuevas cosas pues en ese momento nos encontramos ahora con una parte de nosotros que termina y una parte de nosotros que renace que resurge de las cenitas y que vuelve a surgir a la vida con una forma nueva de ver el mundo es el momento de reinventarse es ir dejando atrás todo lo que ya nos sirve para realmente volver a surgir y dar lugar al nuevo yo que verdaderamente es el momento de reinventarse es el momento de actuar de manera distinta y es el momento de darte cuenta que es lo que ya no resuena contigo soltarlo gracias en gratitud en bendición cosas personas lo que sea y vamos a lo que sigue entonces muchas de las cosas también en el plano emocional pueden estar desequilibradas que se te pide aquí y que nos dicen los guías que hagamos no salgas corriendo y no trates de meter a la alfombra otra vez esa emoción o esa situación al contrario mira esa situación de frente si es ira si es dolor si es tristeza si es coraje si es rabia si es celos eso que te está ocasionando tanto desequilibrio emocional míralo obsérvalo qué es lo que te está provocando en qué parte de tu cuerpo se está afincando qué es lo que qué es lo que lo genera qué es lo que necesita sacar perdonar liberar a quién mira esa situación y entrégalo perdónalo de corazón divinidad sana dentro de mí esta memoria dolorosa esta situación esta idea errónea esta percepción equivocada que tengo acerca de esta situación pido por favor que sea liberada en todas las líneas espaciotemporales en este momento lo siento perdóname te amo gracias me hago completa y absolutamente responsable de este sentir y lo dejo ir en gratitud y bendición tan fácil como eso lo acabo de decir es una forma de sanar y liberar si no si no te ha dado tiempo de tomarlo vuelve a ver este video y recopila todo lo que acabo de decir es una técnica muy sencilla pero no eludas por más tiempo aquello que estés sintiendo no lo quieras seguir metiendo debajo de la alfombra porque te va a explotar en la cara a través de una enfermedad vas a empezar a somatizar enfermedades por esa falta de firmeza y por esa falta de sanación dentro de tu interior entonces es momento que te hagas cargo de esta situación y empieces a trabajarlo a perdonarlo a liberarlo a tener esta compasión por ti y por los otros entonces a medida que nos acercamos al siguiente eclipse cada vez el plasma cristalino que estamos recibiendo nuestro ADN está siendo recodificado y estamos elevándonos a niveles y a gradientes concienciales más elevados el agua realmente está haciendo un proceso de sanación muy profundo recalibra el agua a través del agua decreta el agua que bebes y haz decretos de sanación y liberación para que realmente cuando infieras el agua empiece a hacer en tus células absolutamente todos los milagros pertinentes ¿por qué? porque realmente somos 78% agua entonces lógicamente a través del agua es que podemos ir recodificando nuestro cuerpo y modificando de esta forma todo lo que está adherido pegado pero si tú a esta agua realmente la pones en decretos en afirmaciones tal y como vamos a hacer en los diferentes cursos y empiezas a generar que este agua venga con todos los decretos y afirmaciones y sanaciones eso es lo que tus células van a empezar a recibir empezar a trabajar contigo con tus células que siempre te están escuchando realmente te va a ayudar muchísimo gracias Viviana gracias por tus estrellas gracias en verdad les agradezco muchísimo porque eso me permite también seguir trabajando gracias por tu colaboración y gracias a los que están compartiendo este video de verdad gratitud infinita porque justamente de eso se trata de aprender a dar y recibir y compartir lo que recibimos con otras personas cuando estamos en esa sintonía estamos vibrando desde el amor y eso lógicamente también tu cuerpo lo está sintiendo lo está vibrando lo está escuchando y lo está sintiendo y percibiendo porque es la mejor forma de tratarte a través del amor entonces es muy importante que tú te empieces a dar cuenta cómo estás sintonizando los hermanos estelares me hacían muchísimo hincapié y la divinidad de que vienen muchos cambios muchos y que además en estos cambios que vamos a tener va a haber cambios inesperados y aquí lo importante es que tus acciones sean diferentes y traigan una nueva visión porque los cambios que se estén haciendo presentes en tu vida o a los cambios a los que estás siendo empujado para pasar al siguiente nivel vas a tener una forma diferente de enfrentar estas situaciones y cuando surja esta situación que tienes que afrontar en estos momentos tu acción a partir de ahora va a empezar a tener una visión clara con una atención con una intención y vas a empezar a tener una decisión y una firmeza nueva algo que es lo que te comento este poder que resurge desde tu interior y que realmente trae una determinación en tu plexo solar justamente con una voluntad y un saber qué hacer porque es el ser el que vuelve a su propio poder porque cuando tú ensamblas estos cinco cuerpos realmente permites que tu alma que tu ser superior dirija tus pasos hacia el nuevo ciclo y entonces surgirá de tu conciencia del momento presente y te permitirá sentir y evolucionar y vivir desde el corazón seguir la fuerza del corazón seguir la voz del corazón seguir esta visión donde vas a ver desde el corazón y no con los ojos físicos sino cuando aprendas a ver desde el corazón verdaderamente estarás viendo también a todos los que te rodean a tus hermanos a tus amistades a todos con esa parte divina empezarás a servir a ver el ser que eso es lo que significa servir ver el ser divino en cada una de las personas que te rodean ¿por qué? porque estarás viendo desde el corazón sin reaccionar ya sin juicio y sin reacciones al contrario accionando desde el amor desde la compasión y podrás ver de manera intuitiva las respuestas nuevas que van a llegar a ti vas a darte cuenta que llegan soluciones inesperadas asombrosas mágicas que se te ponen personas en el camino que te llegan con el eureka de ya encontré por dónde puedo resolver esta situación o qué hacer en esta situación específica o cómo resolver este problema que traigo o viene una persona que te ofrece el ayudarte a solucionar te van a poner las cosas de forma fácil cuando tú empieces a alinearte y a dar y a llevar esta sintonía del amor a estar en el dar y recibir el dar y recibir te lleva a compartir a compartirse es el ser que sabe compartir que sabe dar que sabe verdaderamente llevar lo que recibe a otros y esto es empezar a no ser egoísta porque lógicamente el ego se quiere quedar con todo yo me quedo con esta información yo no la comparto yo no al contrario lo que tú das te regresa a ti multiplicado la gente me dice pero por qué haces los cursos gratuitos y por qué lo haces así porque lo que das regresa a ti multiplicado porque el dar es justamente cuanto yo más doy más llega a mí más información más conocimiento más sabiduría y entonces estoy más en posición de dar porque realmente de eso se trata entonces de compartirse de llevar esto a otros algunas personas no comparten nunca un video no comparten nunca nada y realmente tú no sabes lo que le estás negando a otros es una oportunidad de a lo mejor llevarles paz llevarles amor llevarles el entendimiento de qué es lo que les sucede y esto se llama vivir con la llave mágica de la gratitud porque realmente el que agradece merece agradecer es el ser que vive dentro de la gracia divina la gente cree que por decir gracias 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 ya realmente eso es agradecer no señores el agradecer tiene que ver con la capacidad que tengo de dar de compartir de realmente pues si yo no puedo este dar de una manera doy de otra ¿por qué? porque eso es justamente ser agradecido ¿eh? vivir dentro de la gracia divina y esto realmente el que agradece merece entonces cuando tú estás compartiendo y dando lo que tienes desde el corazón ¿eh? poco o mucho lo que esté en tu mano y de la manera que esté en tu mano pues realmente te estás dando a ti mismo la oportunidad desde el corazón de llevar ese esa pequeña semilla a alguien más eso que tú estás juzgando en estos momentos ay no pero esto no les va a servir o esto no funciona o esto no es para X persona que yo conozco no olvídate de lo que tú piensas olvídale de ponerle tu carga tu juicio tu mente tu pensamiento tu doctrina ¿eh? ponle el corazón y listo quítate todas las telarañas eso es dar y recibir y los lemurianos y los atlantes así vivían y tenemos que aprender a vivir así a dar y compartir a dar y recibir porque eso genera un equilibrio ¿eh? en lo que es como humanidad que podamos funcionar en estos momentos no hay equilibrio entonces unos dan ¿eh? y otros se sientan a recibir nada más a que me vengan y me las den todas porque yo me siento merecedor de las estrellas nada más porque porque nací aquí no hay que aprender a equilibrar entonces cuando alguien te da algo y comparte algo contigo este pues lógicamente hay que tener lo que se llama reciprocidad y esto genera el equilibrio interno entre las situaciones personas etcétera en estos momentos vivimos en un gran desequilibrio pero depende de nosotros empezar a forjar una nueva forma de ser humano el nuevo ser humano el nuevo ser humano solar galáctico cada quien como decida llamarlo no puede funcionar de la misma forma en que lo venía haciendo porque no hemos hecho nada bien las cosas tenemos que empezar a funcionar con otros valores con otros principios con honestidad con integridad y la llave mágica definitivamente para muchas de las situaciones que tienen las personas hoy en día hay una llave que es grandiosa y maravillosa como lo digo en mi libro que es la gratitud pero entender la gratitud desde donde funciona desde lo que es por eso hay civilizaciones hay lugares en el planeta donde esa cuando no se vive desde la conciencia y desde la gratitud pues hay personas que verdaderamente se están deshonrando a sí mismas y están deshonrando a la comunidad a los que les rodean y esto es parte justamente de cómo está conectado esa gratitud al segundo chakra que es la capacidad creadora y creativa que trae vida que gesta lo nuevo si yo no soy capaz de darme cuenta si soy una generadora de creaciones y de vida lógicamente es porque no hay gratitud en mí vivo desagradecidamente entonces vivo fuera de la gracia de la mente divina entonces por eso no hay prosperidad en mi vida por eso no hay armonía por eso no hay buenos trabajos por eso no hay buenas relaciones por eso no llegan a mí las cosas adecuadas porque no vivo agradecido realmente en la persona agradecida insisto el que agradece merece y es todo un tema un día voy a hacer toda una plática acerca de esto porque es justamente fundamental para empezar a traer abundancia prosperidad amor bienestar a tu vida tienes que entender cómo funcionan las llaves mágicas y las llaves mágicas están ahí pero la gente las hace como con piloto automático gracias 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 ya lo dije tres veces pues ya gracias 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 esto es una ridiculez esto parece un perico no tiene nada que ver con el corazón no está sintiendo nada ¿eh? ¿se me explicó? entonces tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que sí pasa al corazón qué es lo que sí resuena vibra ¿eh? y realmente provoca una emoción ¿eh? que nos lleva a otro estadio de conciencia entonces van a llegar nuevas respuestas pero es fundamental que tú estés abriéndote a un campo infinito de posibilidades desde la gratitud desde el darte cuenta cómo estás generando esas soluciones diferentes porque mismas acciones generan mismos resultados si queremos cambiar estos resultados tenemos que cambiar estas acciones estas formas de proceder las tengo que ir modificando poco a poco en mí porque ahora están como enquistadas y eso genera que yo no avanzo que por más que quiero ir hacia adelante voy tres pasos hacia atrás y eso ¿a cuántos de ustedes no les pasa? díganme ¿a cuántos de ustedes realmente pueden gestar lo que quieren con una facilidad impresionante? normalmente no ¿por qué? porque estás yendo en contra de ti mismo y necesitas alinearte por eso entramos en un ciclo donde está el reto de bendiciones y está el del reto de prosperidad donde vas a empezar a alinearte con una sintonía y una sinfonía para verdaderamente que el universo escuche la melodía de tu canción ¿eh? y verdaderamente así te responderá ¿por qué? porque no atraes lo que quieres atraes lo que eres y tienes que actuar desde el ser hacer, tener y de esa forma vas a co-crear el mundo que tú mereces lleno de magia entonces desde esa forma de ser conscientes de tu ser es que justamente vas a poner la atención intención y energía y en donde pones tu atención intención y energía crece y acontece ¿por qué? porque ya vas a estar vas a estar alineado vas a estar alineado y vas a atraer a tu vida lo que verdaderamente tú deseas desde tu alma desde tu corazón desde tu ser desde tu campo energético y desde tu cuerpo mental emocional y todos los planos entonces al sentir al poder sentir y conectar con eso que sientes y que vibra dentro de ti te permite resurgir desde tus adentros te permite dar luz a tu ser de luz y llevar esta luz y expandirla a todos los lugares donde vayas esto es parte fundamental de lo que vamos a tener en estos momentos y te tengo otro mensaje de la divinidad donde te dice amado hijo siempre me estás pidiendo señales y hay muchas respuestas que ya has recibido muchas de ellas pero que todavía no has oído no me has escuchado necesitas hacer una pausa para escuchar desde tu corazón para escuchar desde tu corazón las enseñanzas de espíritu apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo tu propia libertad y su objetivo es conectar con la fuente divina espíritu siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza interna mientras de una u otra forma tú te rehúses a seguir la voz de tu corazón las señales que se te están dando es que las estarás desperdiciando porque habrás decidido ser débil permaneciendo con el control y el ego dirigiendo tu vida y la pregunta que te hace Dios Padre Madre es ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Dios Padre Madre? pregúntate eso no tienes que ser en verdad ni ni cuidadoso ni descuidado simplemente necesitas confiar actuando con fe con la fuerza espiritual estelar con certeza y determinación y simplemente echa sobre mis hombros toda la angustia que existe en ti ya que Dios Padre Madre siempre está cuidando de ti y siempre procura tu mayor bien yo simplemente dile yo no sé cómo resolver esto Dios Padre Espíritu lo pongo en tus manos para que suceda a lo mejor para mí y el mayor y el bien mayor de todos los involucrados aquí te dejo otra forma y todo el enojo que traes en tu corazón es porque crees que has sido atacado y que está justificado contra atacar a tu hermano y considerar que tú no eres responsable de nada de lo que te sucede pues bien es momento de acceder a tu propia soberanía y sabiduría personal de manera responsable y consciente hacerte cargo desde el amor y observar a todos los que te rodean sin emitir juicios a nada ni a nadie permíteme dirigir tus pasos te dice Dios Padre y te doy permiso dile hoy en día te doy permiso Dios Padre Madre pongo mi vida y mi día en tus manos para que suceda lo mejor para mí y para todos los involucrados te amo infinitamente Dios Padre Madre ¿estás dispuesto? ¿le das permiso a espíritu a Dios Padre Madre para que actúe a través de ti? ponlo escríbelo te doy permiso por mi libre albedrío te doy permiso Dios Padre Madre pongo mi vida y mi día en tus manos para que suceda lo mejor para mí y para todos los involucrados escríbelo escríbelo aquí abajito ¿eh? de tal forma que los podamos leer todos ¿eh? entonces vas a darte cuenta cómo los milagros suceden ¿eh? entonces realmente date cuenta de qué es lo que necesitas ser modificado en ti ¿eh? para que realmente empieces a vivir los cambios que tanto anhelas que tanto deseas ¿eh? este es un momento de resurrección es un momento de resurgir es un momento de renacer es un momento de florecer realmente desde el ser abrirte como esa flor de loto grandiosa y maravillosa que si bien ha estado mucho tiempo a lo mejor en un estanque muy enlodado hoy puede abrirse a una nueva vida no importa lo que hayas vivido lo que hayas pasado lo que hayas tenido que sufrir y padecer hoy es el mejor día de tu vida hoy es el momento de elegir de manera diferente y de tomar decisiones distintas ¿eh? y darte la oportunidad y simplemente poner tu vida en manos de Dios padre padre madre y cederle el poder para que dirija tus pasos para que te diga por donde caminar ¿eh? entonces realmente solo tienes que acceder y por tu libre albedrío permitir que realmente suceda lo mejor para ti en estos momentos de tu vida para el bien mayor y para el de todos los involucrados en cualquier asunto no solo es tu mayor bien sino el de todos los involucrados que no se te olvide nunca ¿eh? pensar en el bien de todos tiene que ser así porque realmente no solo juegas tú en esta partida jugamos todos y es fundamental entonces es muy muy importante pues bien Bellalma este es el mensaje que tengo para ti recuerda que estos días van a estar muy intensos y que todo lo que te acabo de decir el vinagre la protección de tu casa la protección de tu espacio los este la forma de sanar y liberar memorias este bueno todo eso lo encuentras en el video ¿eh? todos los tips que te di todas las frases todas las formas de liberar es muy importante que vuelvas a ver este video y te insisto y te digo el día 7 arrancamos con el reto de bendiciones y leyes universales espirituales esos dos cursos son gratis vía whatsapp son casi 40 días 37 días donde van vas a ir recibiendo el material del reto de bendiciones y cada ley universal en en video que te va a llegar y vas a ir haciendo todo un trabajo personal día a día lo puedes realizar desde tu casa no es una clase personalizada en tus propios tiempos te lleva unos minutos diarios y te lleva todo un trabajo de introspección diariamente y el día 14 arrancamos con el reto de prosperidad en abundancia 21 días que verdaderamente haremos un profundo trabajo con meditaciones con sanaciones para liberar contratos contratos de carencia cosas que traemos cargando del transgeneracional para trabajaremos para co-crear la abundancia la prosperidad que deseas en tu vida y todo eso también lo haremos vía whatsapp y con ejercicios diarios afirmaciones decretos reconexión con el yo soy con tu ser superior y verdaderamente estar alineado todo eso lo encuentras en nielesmartinez.com.mx donde puedes acceder para registrarte o para comprar el curso en el caso necesario mis amores si te ha gustado este video si resuenas con la información si crees que alguien le puede ayudar y servir compártelo y una vez más te invito a suscribirte a todas mis redes gracias bellas almas les envío un fuerte abrazo efectivamente uy son muchas poniendo te doy permiso bien 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 nos damos permiso ponernos en manos de la fuente verdaderamente es el mayor regalo porque cuando él dirige tus pasos él y ella dirige tus pasos realmente resurge la parte divina de ti porque estás fluyendo namaste bellas almas que tengan un feliz y bendecido mes de noviembre que estamos a punto de iniciar nos amo infinitamente y les envío un fuerte abrazo en mi corazón al suyo namaste así m